Y este año de pandemia donde nada es igual, Santa Claus decidió hacer muy diferente su primera aparición en Río de Janeiro en Brasil. Bueno, así llegó como lo ven de una forma espectacular para sorprender a las familias y los pequeños que visitaban el pan de azúcar. Esta es la icónica montaña de la ciudad y una atracción turística. Eso sí, siempre usó su cubrebocas y mantuvo la distancia social con quienes quisieron tomarse una foto con él. Ahí está el Santa Claus en Brasil.